Son tantas cosas, se las arreglaban y de ahí nacen los dichos. Siempre cuando había escasez de ando, los viejos decían ¡Se hagan con los muelles que hay! Y ese dicho está vigente hasta el día de hoy. Si usted hace cualquier cocina y faltan cosas y no le alcanza lo que querían, ¡Se hagan con los muelles que hay! Nosotros creemos que esas son cosas que las campesinas me aportan, porque mire, en las cintas campesinas ya desde que los años yo me estaba hablando, la guitarra era escasa, no aportaban la guitarra porque en la casa perdió a una niña a tocar la guitarra y si la señora le daba permiso a la niña, no faltaba el cañador que en la tañaba. Claro, entonces recoría a la niña, entonces el acordeón más en casa podía. Y no, faltaba de repente la cinta que le decía un viejo con la armónica y con la armónica se armaba la cinta. Otra cosa que también le gustaba a Miguel Romero y era esta actitud de la morir. Por eso yo me decía que este día estaba acá. Y lo que había pasado es que le habíamos tocado la fruta al punto, lo que le gustaba, le gustaba, todo el tiempo con la flauta, siempre, y chan con la flauta también. Pero está aquí, me van a decirte con la flauta, me voy a ir a bajar. Así que, la señora Pilar, la sobrina de Miguel, la señora Pilar, la señora Pilar, gracias a las dos caras. No, señora Pilar, quiero agradecerle que me dijeran más que le diga a Miguel que no me va a ver como si hacía una fiesta a hombre de él, contándole y no contándole. ¿Lo siento? Lo siento es que esto es lo listo, subirse por los penales, y a la casa de los penales, acostarse por la maría, ya me voy a sentir la ruta. ¿No hay? Quiero agradecerle a la señora Pilar, que me voy a ir a cantar a mi mamá, a esta fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Entonces llegaba en el viejo con la armónica, y se armaba la fiesta con pura armónica. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!